Recordemos que el otro día de casualidad tenías una caja... Tú mismo me grabaste vídeos que todavía no han visto a la luz. Por la calle paseando. Yo paseándome por el barrio de Malasaña. Con una caja en la cabeza. Y una box. Pablo Palacios ya ha hecho montajes en los que hacíamos una especie de parodia de la sección del videoblog de Iñaki Gabilondo. Recuerda de dónde viene. La voz de Iñaki. Sí. Y el mío es la box de Ignatius. Recuerda que esto viene que el otro día tenías una caja de cartón, te la pusiste en la cabeza y descubrimos que Ignatius y una box solo tiene seis respuestas. Es que es perfecto. Es tertuliano y entonces va respondiendo. Por ejemplo, Ignatius y una box, ¿cómo ves la campaña electoral? ¡No me interesa! Esa es nueva, ¿eh? ¡Que alguien me lleve al contenedor azul! Eso es. Es así, es así. ¡Ahora mismo no siento nada de placer! Son las tres cosas que responde Ignatius y una box. No, pero tenía más, ¿eh? No me interesa que alguien me lleve al contenedor azul y ahora mismo no siento así. También tenía... Me parece bien... ¡Por favor! ¿Tiene ser usted mi secretario personal? Eso es. Y también tenía me parece bien y me parece mal. ¡Me parece bien! ¿Y? ¡Y me parece mal! Ignatius y una box. Es que el desnoblamiento me vuelve loco. De hecho, yo, no sé si se acuerdan de la película La Máscara, de Jim Carrey. Sí, sí. La película... Esto es como mi máscara... No hay máscara más cutre que esta. Esto es como mi máscara... Una queja de cartón. Claro, habitualmente lo que se dice de la máscara es que protegido en esa máscara uno es más el mismo. Claro. En el caso de Jim Carrey, él era más embezentonado, superaba todo ese tipo de timidez. Más gracioso. Claro, en mi caso, yo, que siempre soy... Vosotros me conocéis, que me atoro, que me aíslo un poco. Un momento. Tengo mi extraño B. Un momento. No me jodas que está Don Vicente. Uf. Es que está Don Vicente del Bosque. Uf. ¡Don Vicente, mi sección! ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le cogemos la llamada? Hombre. Es que estaría feo colgarle, claro. Pero Dios mío. ¿Qué hacemos? ¿Le cogemos la llamada a Don Vicente? ¡Ay, Dios mío! Un momento. El señor... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario! El señor Marillón ha dicho colgarle. Le cogemos la llamada. Nos está escuchando Don Vicente. Un aplauso a Don Vicente del Bosque. ¡Bravo! ¡Y mi sección! ¡Y mi sección, Don Vicente! Don Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Nada, nada. Muy agradecidos a esa ocasión. Vicente, es que te hemos llamado a las 12 y 20 cuando nos dijiste. Sí, sí, sí. Me he ido el sentimiento. No pasa nada. Perdónanos a nosotros por no estar a tu altura. Y lo que pasa es que hemos seguido con el programa. Ignatius estaba haciendo lo suyo. Ya no le va a dar tiempo y entonces... ¡No me interesa! ¿Qué ha pasado? Vicente, hemos llamado primero al restaurante El Bardo. Sí. Al azar. Y nos han dicho que casi te pillamos allí. Que a veces vas. Que a veces vas. No, no. Estoy en un restaurante, pero estoy en Madrid. Ah, vale, vale. Bueno... No, queríamos preguntarte solo porque hemos visto que ha amanecido tu estatua. Con el... Estamos hechos polvo, Vicente. Con el bigote pintado. Sí, bueno. Y queríamos haber puesto opinión. No es la primera vez. No es la primera vez que ocurre en Salamanca. Ojalá fuera la última, pero... Pero esto es muy doloroso, ¿eh? Ha habido algún... Algún asberro, ¿no? ¿Qué más cosas han hecho? Y no se puede poner una cámara o algo ahí, hombre. O que estés tú... Vicente, que estés tú allí por las noches. Que estés tú allí vigilando. Que estés tú vigilando tu estatua. No, hombre. Tampoco es eso. Y al que venga, ¡viva! Y que el que llegue no sepa diferenciar. Salamanca, además, está muy bonita de noche y de día. Y la verdad que es una maravilla lo iluminada que está. Artistas como Fernando Mayoral que han hecho obras en Salamanca fantásticas. Y la verdad que... Es que pintarle... Es que me duele en el alma. Que no nos gusta esto. ¿Qué más le han hecho a la estatua otra vez, Vicente? Decíamos, don Vicente, que dentro del vandalismo es de lo más bonito. De lo más ligero, claro. Claro, podría haber sido peor. Sí, sí. Bueno, por eso digo que en algún vandalismo no hay que darle mayor importancia. Si te dicen quién es, ¿qué harías? ¿Irías en plan hermano mayor a hablarle a su casa, al chaval? Pues le mandaría a Jero, que está especializado en eso. Ah, sí, el de hermano mayor, sí. Claro. Claro, claro. ¿Quieres lanzar algún consejo a los grafiteros vandálicos? Don Vicente, tú que tienes mucho peso en España. Un mensaje a ese chaval de gamberros. Nada, hombre. Que hay que respetar los espacios públicos. Y que si están ahí, me imagino por algo, ya lo ha pedido. Arbeloa puede ser ese trabajo ahora. A lo mejor si ponemos a Arbeloa en una esquina de la Plaza Mayor. Pues es de Salamanca, te voy a decir. Él es de Salamanca, ¿no? Es de Salmancino, es de Salmancino que más veces internacional ha sido. Es verdad. Más que tú. Más que tú. Hombre, claro, claro. Como jugador, ¿eh? Qué retiro más bonito que vigilar su estatua. Que Arbeloa vigile su estatua. Seis tantos, cincuenta y tantos partidos internacionales. ¿Y tú? Y ha nacido en Salamanca. Yo solo 18. Joder, solo 18. 114 como seleccionador, pero 18 como jugador. Venga, Arbeloa, aprende. Vale, Vicente. Pues nada más que era eso, ¿eh? Pues nada, un abrazo. ¿Le podemos pedir un favor? Simplemente. Bueno. Nosotros aquí en la radio... Es barato. Perdón por el atrevimiento. Nosotros aquí en la radio siempre ponemos un mensaje concreto suyo que usted saluda. Dice, hola, soy Vicente del Bosque. Y era simplemente pedirle el favor, si lo puede decir usted, en vivo. Ya que podemos tener esta conversación. A ver. Sí, hola, soy Vicente del Bosque. All right. Perfecto. Perfecto. ¡Vamos! Muchas gracias. Gracias, Vicente. Un aplauso para Vicente del Bosque. Dios mío, ¿eh? Qué calvario. Qué calvario de mío. Qué calvario. Ya está, hemos cortado. Uf, me mía siempre, ¿eh? Ha pasado una cosa muy bonita. Lo ha dicho con una entonación que se le pueden añadir cosas. Porque lo ha dicho, ha dicho, hola, soy Vicente del Bosque. ¿Y qué? ¿Y qué? Hostia. No, no, lo ha dejado en alto. Lo ha dejado en alto. Se le podría... Ahora que reparen la estatua, se le podría incorporar un mecanismo. Hola, soy Vicente del Bosque. No me pintes. Que la estatua diga algo breve. Coque, podríamos montar para la cabecera de los tres Vicentes del Bosque, podrías poner esta en medio. Que es, hola, soy Vicente del Bosque. Hola, soy Vicente del Bosque. En arriba. Hola, soy Vicente del Bosque. Ah, claro. Soy Vicente del Bosque. ¿Va a decir algo? Va a decir algo que es... Hola, Vicente del Bosque. Perfecto, perfecto. Hostia. No podía haber terminado mejor la entrevista. Y mi sexo. ¿Qué hacemos? Es que... Bueno, si quieres la... Me he pasado... Venga, venga, venga. Tira, tira. Me he pasado... Haz lo normal. Termina, termina lo que fueses hacer. Vale. Me he pasado el fin de semana experimentando conmigo mismo, con mi gato al lado, perdón por las bromas antes de que iba a fallecer mi gato, ojalá no suceda y pueda disfrutar de ese gato inmortal para siempre. Pero mi gato observándome y mi hijo y yo poniéndome en la caja y anotando mis sensaciones. Como un biólogo, ¿eh? Como un antropólogo, como un biólogo, alguien que anota, ¿qué siento? ¿Qué siento yo con esta máscara? Que como dije antes, parece que la máscara te hace salir tu yo interior. En mi caso, mi yo interior no es demasiado. O sea, yo voy a peor. En vez de tener superpoderes, me atoro más. La caja como que te calma. No, no, al contrario. Yo, el esfuerzo que hago por tener un poco de desapego con mi mundo mental atrofiado, con la caja ya no tengo ese desapego. Te ensimismas. Ya es el ensimismamiento en el infierno más jodido mentalmente hablando. Te enfrenta a ti. Me encierro con mis pensamientos como si cobraran vida y los monstruos que habitualmente, gracias a tener un paisaje, pues ya puedo tener ahí algo de distancia psicológica. Esa distancia con la caja puesta desaparece y los monstruos afloran como si fuera el puto infierno. O sea, que vives un calvario adentro. Es el mundo de la mente, pero en su peor estado. De hecho, la primera sensación que tuve y que anoté fue, al tener esto, que ya no tengo referencia exterior, lo primero que pienso es que me van a violar. Me van a violar. Y por lo tanto, para evitar esa sensación, tengo que establecer contacto físico para crear un vínculo de confianza y notar que la otra persona no es un violador. No es un violador. Y por lo tanto... Cuidado, cuidado, cuidado. La otra persona no me va a violar. Cuidado. Todo perfecto. Ah, perdón, perdón. La bandera, la bandera. No fue un momento bonito para ti, ¿no? No, no, no. Ha sido muy desagradable. Bueno, entonces, simplemente era eso, que es la sensación de paranoia de no tener ningún tipo de referencia. Y quería comparar eso con la involución política y social que está sufriendo España. Lo normal. Entonces... Vaya analogía. Es claro. Entonces, esta sensación de que yo estaba perdiendo los papeles y la gente incómoda por verme actuar de esa forma, es la misma sensación que estamos teniendo ante el panorama electoral que se nos viene encima. Gente fuera de lugar que no sabe lo que hace. Gracias por ayudarme a hacer la performance y simplemente decir que Ignatius Inavox es una metáfora de el presente de este país. Bien, 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 bien. No, no, no. Me gusta cuando nos mira como diciendo... A ver, a ver. Yo no sé. ¿Creéis que voy bien? Mirando como viviendo el beneplácito. Normalmente miras al público, pero cuando nos miras a nosotros tan fijamente es como... La lío, la lío. Cuando os miro fijamente es que vosotros sabéis que ya no hay nadie al volante. Estás embarrancando. Pero es que es la sensación que tengo, es que de repente la mente, las fantasías, las imaginaciones, que muchas veces les podemos poner freno, cuando te pones la caja sientes que ya no hay nadie al volante. Que eso ya se confunde con tu identidad más personal. Vale. Y te sumerges en el abismo. Así que señoras y señores, me despido. Me despido con esto. ¿Va a decir alguna frase Ignatius Inavox? ¿Alguna de las seis que tiene? Hombre, claro. No estamos equipados para la felicidad. Que alguien me lleve al contenedor azul. ¿Tiene más frases? Voy a involucionar, voy a involucionar. ¿Se quita la caja? Voy a gritar el mundo que estoy viendo. Veo una nave abandonada en Carabanchel. Veo que yo voy a vivir ahí en un colchón en el suelo. Veo que me voy a ganar el dinero vendiendo cigarrillos sueltos. Vea qué plano, vea qué plano. El plano con la bandera LGTB detrás es precioso. Eso es lo que nos espera los españoles. ¡Preparémonos para lo peor! Y quiero montarme en un motocarro y volver a los años 50 de la posguerra. Acaba con Me parece mal. Yo acabaría con... O sea, ¿te imaginas que me quito la caja y ya no estáis? Sería el mayor toleo. Hemos estado lentos, sí. Qué bonito. Bueno, era mi involución. Era mi involución. No, precioso. Ignatius Inavox, mi personaje favorito ahora ya. Gracias. Vamos a... Me pasaré por el barrio. Ojalá la gente se anime a grabarme... El otro día te paseaste con la caja por la calle. A riesgo de ser atropellado, te grabamos y ya sacaremos documentos. Porque él ya pensaba que no estábamos y le grabamos con la caja. Otro momento bonito sería que la apelación de la sentencia por la custodia compartida de mi hijo, si está pendiente, se resuelva de esta manera. O sea, puede seguir pasando tardes con su hijo, pero tiene que irle a recoger al colegio con una caja puesta. ¡Me parece mal! Así que aprovecho para avisar a la cuidadora del colegio de mi hijo en Móstoles para prevenirla de que quizás aparezca de esta manera. Eso es, Ignatius Inavox está en la ciudad, se le puede ver, así que un aplauso por él. En cualquier momento se ocultará por delante. Un aplauso para Ignatius Inavox. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!